Ya, ahora sí, aguántese ¡Emilio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No manches! ¡Ay, si lo van a ver! ¡Vamos, Emilia! ¡Vamos, Emilia! ¡Oh! ¿Qué te gusta de tus pies? ¡Dame! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, sí! ¡ifikado! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Sweet! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Aaah! Oh shit Oh 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 There's birds everywhere, what the hell Look at this, there's birds Everywhere There's like 30 birds Oh god He hit me in the face I know I'm trying not to Oh my god, they're everywhere This is ridiculous This is awful Okay, we're just gonna have to try and get him out I'm the problem daughter I give it to the guy top She calls a selfie hoe With the money money flow But fuck that little mouse Cause I'm an albatross Woo No Give me your Give me your attention Ba- No 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 You're nothing but a fucking Chaser Supper Bitch It's talk about Feel Seven Watch Know Sav y si no sabes ahora sabes me voy ¿qué le diría si nos hubiera? ¿qué le diría? ¿qué te lo haría? ¿qué le diría? 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 ¡há, déjame! ¿qué le diría? ¿qué le diría? ¿qué le diría? ¿qué le diría? ¡¿qué le diría?! ¡Suscríbete al canal! 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 oh oh Hey, ¿y'all got a cigarette? Um, we don't smoke. Fuck off. Yeah, bud. Fail army. I'm sorry. You have a bathroom? Can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Goodbye. Goodbye. Potach at tic. Tiftach bagage. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!